Viene Cabrera para sacar casi a la altura del vértice del área, pide Valiente, pide allá en el fondo de la cancha también el futbolista Palboa, se quedó sin poder colocar un pase ahí con las manos, el futbolista Cabrera vino para Valiente, Valiente ha pintado, controló, atención, va a disparar, tiró, ¡Valboa! ¡Gol! 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 ¡Lo defensor Roque, pim, pum, pam! ¡Valboa! ¡Valboa, señoras y señores! Acaba de convertir el tanto para defensor a los 7 minutos y medio un cambio de frente de Valiente para pintado que con un control orientado le dio durísimo la pelota dio rebote, Thiago Cardoso le reventó el pecho al arquero y en el rebote de cabeza con toque corto Valboa pone el primero de la tarde defensor gana en el campeón del siglo y a esta hora es el dueño del anual el finalista del intermedio el equipo de Méndez gana 1 a 0 en la primera llegada a fondo lo que tiene el futbol, lo había rematado al arco defensor Sporting, un gran cambio de frente de Joaquín Valiente para el control orientado de Joaquín Depintado Juan de Dios sacó un remate potente le reventó el pecho a Cardoso y Valboa con olfato goleador se zambulló dentro del área de cabeza para marcar la apertura del tanteador defensor que manejaba la pelota se pone a ganar en el campeón del siglo esto cambia todo el encuentro ahora Peñarol va a tener que salir a buscar el empate va a encontrar espacios el Violeta se abre el partido lo gana la Viola es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal y ser partícipe del primer tanto de defensor y el que no gravita demasiado es Duarte hoy en defensor va a pelota por parte de Aguirre Gray salta muy bien y gana Bocelli Bocelli para Freitas Freitas tira para Valiente le va a proponer el mano a mano a Aguirre Gray allá llega con lo justo Valiente para impulsarla hacia adelante no podía Balboa la pelota es del arquero Cardoso como un zaguero sale entregando para Damián García Damián García arrimando contra la mitad de la cancha tiran sobre la izquierda para Lucas Hernández la domina de izquierda entrega para Valentín Rodríguez lo atendieron allá Lucas la pelota la tiene Peñarol por intermedio de Sebastián Rodríguez viene Rodríguez contra Duarte cambia de frente para Aguirre Gray allá la va a bajar el vasquito viene Valiente a trabajar colabora en tareas defensivas toca la pelota Valiente afuera lateral que va a tomar Peñarol lo hace rápido el vasquito el vasquito para Rodríguez Rodríguez puede soltar por el medio para Sarabia vino para Sarabia Sarabia para Rodríguez Rodríguez para Abel Abel para Rodríguez buena maniobra tiraron para Arezzo está en el área atención el centro devuelve Bocelli cuando buscaba allí Arezzo meterla en cortada lateral que hace rápido el vasquito no pierde tiempo Peñarol va para Sebastián Rodríguez marca Cabrera manda afuera otro lateral apura Aguirre Gray quiere jugar por el medio para Damián García Damián García Damián García dice Sebastián Rodríguez vino para Rodríguez Rodríguez para García no te vayas a mover está bárbaro el partido centro largo para Abel Hernández allá la joya cabeció Hernández entró tiró pegó en el palo Arezzo gol 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 de Peñarol Arezzo 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 de cabeza Matías Arezzo una jugada casi parecida al gol del defensor la diferencia fue que el palo esta vez dio el rebote para que Arezzo metiera la cabeza y la empujara para que Peñarol lo encuentre cuando lo pasaba mal para que el carbonero tenga ahora 20 minutos y algo más para seguir de largo Arezzo lo hizo el tiro de Hernández lo devolvió al horizontal y ahí estaba el 9 con la caña de pescar al hombro 1-1 señores Arezzo vuelve a convertir un gol por Peñarol después de una sequía goleadora importante un remate de Lucas Hernández potente pobrebundo que buscó el ángulo superior del lado izquierdo el palo devolvió la pelota y Arezzo saludando a la bandera la manda de cabeza para empatar un partido donde Peñarol había crecido sin jugar bien pero encuentra la igualdad del campeón de siglo señoras y señores 41 levanta con las manos Aguirre Canay tira para Abel llega primero Bocelli entregando atrás para Dufour Dufour con la pelota ya voy ahí está sacando Dufour Dufour dividiendo la busca en la mitad de la cancha Damián García gana García García para Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez con el enférico la domina la pisa la tiene siempre Sebastián Sebastián puede jugar adentro para Abel y también para Arezzo va con la pelota el número 8 mandó para Abel la rebotó al medio saca Freitas bien parado toca para Elizari y va de contra defensor y se viene el 8 con lo que le queda tiran para Balboa solo a Baldo por el otro lado si va para Baldo puede ser tiraron para De Los Santos allá domina el Sanducero va contra Rack gano De Los Santos pero termina devolviendo Rack se equivoca defensor en la toma de decisiones ahora balón que viene para Sebastián Rodríguez y vamos de un lado a otro jugaron para Arezzo de nuevo está Bel del otro lado Valentín centro para Valentín saca la pelota el número 15 pintado la va a capturar Valentín era Rack el que estaba de 9 mirá vos la toma Valentín Valentín para Sebastián Sebastián Rodríguez para Rack Rack cerca del área tiró para Valentín puede ser buena 5 camisetas de Peñarón en el área esperando Valentín Rodríguez con la derecha mandó al centro devuelve Rocha va complementando después Valiente no puede salir defensor lo ahoga Peñarón lo presiona la toma Hernández va jugando Lucas para Aguirre Garay se viene el bajito va hasta el fondo Aguirre Garay centro goool Jonathan Rack abre el goool gol 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 de Peñarón de Abel de la joya Hernández ahora sí los dos cabezazos en el área terminan adentro Peñarón lo da vuelta Peñarón lo gana se lo lleva por delante una victoria como dicen sus hinchas a lo Peñarón hoy en el campeón del siglo como en tantas tardes de la camiseta amarilla y negra defensor se quedó y este Peñarón que estaba en deuda con estos atributos a falta de fútbol hoy sí los pone al servicio de la causa y pasa a ganar un partido tremendo contra un rival directo por la anual sus goleadores Areso primero y ahora la joya 43 2 a 1 Abel Hernández un golazo de Peñarón y una vez más un centro de Aguirre Garay preciso la cabeza de Jonathan Rack para que me baje la pelota para Abel Hernández saludó de cabeza al arco Peñarón lo da vuelta Peñarón era más Peñarón quería la victoria y hay un flujo de sus hombres Peñarón está ganando en el campeón del siglo asegura la puntadera anual un cachetazo y un golpe de autoridad del lecador y negro aquí en su casa cae defensor y está cayendo bien es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal de Superfútbol de Superfútbol